¡Muchas gracias! Y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno amigos vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante y es que podría estar relacionado el expresidente Felipe Calderón incluso hasta su hermana Cocoa en todo este caso de Julián Figueroa que no deja de ser bastante extraño y esto porque pues bueno sale un testigo que incluso estuvo detenido que estuvo en prisión pasándola bastante mal y que ha dado a conocer prácticamente todo lo que sucedió de cómo fue que él llegó a estar ahí todo por culpa de Genaro García Luna de Felipe Calderón de cómo ellos lo inculparon incluso lo secuestraron y lo peor de todo todo esto tras bueno desenmascarar temas de nexos de Cocoa con varios líderes delincuenciales de Michoacán donde también bueno Felipe Calderón pues tiene sus trapitos bien bien guardados y qué es lo que sucede pues bueno Julián estuvo involucrado en un tema de lavado de dinero precisamente con Felipe Calderón y uno de los grupos que él apadrinó durante su sexenio así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto está fuertísimo y es que recordamos precisamente este tema ¿no? Julián Figueroa contratado por un presunto líder delincuencial pues bueno este señor era un empresario vinculado a la delincuencia que presentó un espectáculo en la feria de Chilpan 5 ustedes dirán bueno pues cualquier espectáculo pues no resulta que este show se dio en el 2016 aquí está uno de los espectaculares donde prácticamente lo que estaban vendiendo o el estelar de este evento era la participación de Julián Figueroa era un evento ecuestre como los hacía su papá Joan Sebastián en un lienzo charro donde salían con caballos bailaban cantaban mientras hacían todo este show ¿qué es lo que sucede? pues bueno aquí como pueden ver en preventa un costo de 100 pesitos y así se hizo prácticamente una como gira a lo largo del estado de Guerrero ustedes saben que la familia de Joan Sebastián pues son muy queridos en su estado natal ¿qué es lo que sucede? pues bueno esto hizo mucho más fácil que esta gira fuera muy exitosa y que bueno imagínense nada más de 100 pesitos de 100 pesitos pues juntaran miles de millones de pesos que más tarde se darían cuenta que fue solamente dinero que se lavó para varios grupos de la delincuencia entre ellos la familia michoacana esto es lo que fue bastante bastante grave y es que bueno este señor este empresario que podemos ver aquí en la foto llamado Pedro pues hasta entregó a varios de sus colaboradores a varios de sus compañeros que bueno también eran presidentes municipales y que tenían varios cargos importantes en el PRD y el movimiento ciudadano en el estado de Guerrero esto fue pues bastante importante y fíjense porque ustedes recordarán que habíamos presentado precisamente este video donde se puede ver una cabalgata en el evento como se ve perfectamente aquí en estos espectaculares no incluía ninguna cabalgata y que es lo que pasa pues bueno empiezan a agregarle ese plus como miren vamos a hacer una cabalgata de inicio del evento donde vamos a llevar a Julián Figueroa a algunas actrices y demás y efectivamente así fue esto supuestamente para ser más creíble el tema de que salieran tantos miles de millones de pesos de esta minigira donde pues bueno el estelar ni siquiera era Joan Sebastián sino que era Julián Figueroa yo entiendo fue un año después de la pérdida de su padre y que por eso podría tener más auge pero resulta pues bastante extraño no vamos a ver aquí precisamente las imágenes de esta cabalgata que bueno sale prácticamente de abajo de las piedras la pérdida de la pérdida de la pérdida de las piedras la pérdida de la pérdida de la pérdida de las piedras la pérdida de la pérdida de la pérdida de las piedras no era demasiada no quien lo acompañaba si le gritaban que Julián con una foto pero para que ustedes digan hijo le fue una gira exitosísima sacamos miles de millones de pesos y estas fueron las ganancias pues la realidad es que no y no dudo que los eventos también hubieran estado pues bien no medianamente llenos pero no al grado de recaudar los fondos que ellos declararon ante las autoridades que es lo que sucede pues bueno aquí es donde empieza prácticamente todo lo bueno ustedes saben no que Joan Sebastián pues tuvo un oscuro pasado la verdad es que muy lamentable no que una leyenda de la música mexicana pues terminara de esta manera fíjense nada más cuando Joan Sebastián cantó tras el supuesto secuestro de Genaro García Luna por este señor apodado el Barbas no el cantante era uno de los favoritos de este líder por lo que amenizó su reunión con el ex secretario de seguridad pública ustedes saben y el tema de García Luna yo creo que está de más hasta adentrarnos un poquito pero hubo varios eventos donde este señor pues fue invitado principal donde incluso en algún un bautizo llevó de invitado a Felipe Calderón y les entregaron más de veinte millones de pesos en efectivo esto para que pues para poder darle un lugar a García Luna y que iba a pasar con esto pues que aparte no de que el señor pues ya tiene una buena relación con estos líderes delincuenciales pues pudiera padrinar y pudiera asegurar que todos sus paquetes por así decirlo todos estos movimientos de mercancías pues llegaran a salvo y lo mejor de todo pues que pusiera a la policía federal también a favor de estos líderes delincuenciales o sea de estos grupos que si en un estado iba a haber un operativo la policía federal estuviera ahí lista para protegerlos para apoyarlos y así pues confrontarse con otros grupos de la delincuencia organizada no por esto que fue tan brutal la supuesta lucha contra la delincuencia de Felipe Calderón obviamente y como ustedes saben García Luna fue el nexo entre estos líderes y el propio presidente de la república y esto hubo mucha gente que lo supo obviamente cantantes como Jenny Rivera cantantes como Joan Sebastián y muchos otros se dieron cuenta de muchas reuniones y de que políticos estaban relacionados y obviamente ellos tenían completamente prohibido no decir nada aquí el caso de Jenny Rivera también entra un poquito y es que recordemos que ella también tenía relación con varios grupos de Michoacán entre ellos uno un líder muy en particular que también vamos a mencionar más a adelante y justamente con la familia Michoacán este grupo también se acercó a varios cantantes porque se dieron cuenta que era la manera más eficiente y más fácil de lavar dinero tan es así que este señor este empresario Pedro que ya habíamos estado platicando de él es miembro precisamente y se le vinculó directamente con la familia Michoacán de haberle lavado miles de millones de pesos el empresario Pedro Segura Valladares vinculado con el grupo de la familia presentó un espectáculo ecuestre en el que estuvo amenizado por Julián Figueroa hijo de Joan Sebastián el evento fue en la plaza de toros de la feria de la capital según Valladares originario del poblado de los sauces municipio de Tololoapan y por ejemplo y también aquí menciona propietario de un suntuoso rancho llamado los cuatro potrillos que se encuentra fincado en la ciudad de Chicago y Lino es donde administra una empresa proveedora de instrumental odontológico este señor y todo el dinero que se recaudó con esta supuesta gira de Julián Figueroa pues fue a dar a las manos más sí a las manos de la familia Michoacán provenía de ese de pues todos sus negocios se los mandaban ellos lavaron ese dinero y regresó a las manos de ellos obviamente tuvieron ganancias y demás Julián también estuvo participando en eso y lo sabía sabía que era para lavar dinero y esto fue bastante grave porque bueno como saben aunque en esos tiempos ya más bien eran tiempos de Enrique Peña Nieto pues Calderón seguía teniendo sus buenos negocios ¿no? con la familia y con algunos otros líderes y grupos de la delincuencia organizada pero ¿qué es lo que pasa? aquí es donde viene lo grave resulta y aquí también entra el caso de Jenny Rivera que cuando Jenny pues le pasa todo esto a ella y cuentan estos familiares directos se le acerca este líder delincuencial que podemos ver aquí llamado la tuta le dice que pues él necesita que no solamente le ayude a lavar dinero sino que también le ayude a transportar en sus camiones donde va ella pues algunos cargamentos así de fácil así de sencillo ella dice que no y es por eso que tiempo después pues pasa lo que sucede ¿no? ustedes saben muchos se lo han adjudicado a grupos de la delincuencia de Monterrey pero muchos otros se aseguran que hubo una alianza interna de este señor de Michoacán con estos otros de Monterrey para quitarle la vida a la diva de la banda esto la verdad es que es algo bastante grave porque esto evidentemente ha sido ya también comprobado y fíjense nada más Cocoa se hablaba con este señor le pedía favores yo lo denuncié y Calderón mandó a quitarme la vida esto lo dice Jesús Lemus que es un periodista bastante reconocido fíjense nada más aquí está uno de sus comentarios textuales si la hermana del expresidente Felipe Calderón le hablaba a este señor para pedirle favores para que candidatos de elección popular fueran apoyados apoyados por la delincuencia yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del expresidente Calderón donde le ordena mi ejecución de tal forma que un comandante de la policía ministerial me busca y organiza mi secuestro imagínense nada más todo esto él después estuvo en la cárcel porque no lograron quitarle la vida pero fíjense aquí es donde todo se conecta y él cita y responsabiliza de nueva cuenta a Genaro García Luna el ex secretario de seguridad Genaro García Luna orquestó todo porque él hizo y armó un expediente de cajas y cajas con el cual pues estuvo Jesús Lemus muchos años en prisión que obviamente esto le ayudó para tener contacto con varios líderes y así pues armar varios libros que verdaderamente pues son muy muy buenos y que gracias a eso pues hemos ido conociendo un poco más de todos estos nexos que se tienen que son una cochinada incluso él ha sacado todo el tema de las reuniones de los bautizos y demás donde acudían García Luna Joan Sebastián Felipe Calderón entre otros famosos y políticos así que bueno amigos yo no sé qué opinen aquí esto la verdad a mí se me hace bastante fuerte y pues bueno llegamos al final de este video te invito a que me dejes aquí abajo lo que sea que opines que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video